Continúa la Onda Cálida. Hola, hola, hola. Ay, qué calor, estoy pegajoso. ¿Marge? Estoy aquí atrás. Depósito de cadáveres. Son los vejetes como en cada onda cálida. Atención, amigos, salgan de mi congelador. Pero tenemos calor y años. Lo siento, los reservo para los recién fallecidos. No se alejen demasiado, ¿eh? Escuela primaria de Springfield, aire acondicionado. El aire acondicionado es mejor que cualquier amenaza. Veo a estudiantes que no habían venido en años. Hola, señora Crabapa. ¡Artur! ¡Puedo!